Tu prevención es vida. Para mí es un honor haber asumido este cargo hace una semana, en realidad yo no conocía a Los Vilos y después de ser toda mi vida del sur, soy de Puerto Montt, he recalado acá hace poco más de una semana. Efectivamente, tengo 28 años de trayectoria en salud pública ininterrumpida, he trabajado en hospitales de Concepción y de Puerto Montt y siempre he estado ligado a atención hospitalaria o dirección de servicios de salud. Tengo formación en gestión, un envié en gestión de salud y también soy coach ontológico y mi profesión original es tecnólogo médico. Esa es mi experiencia en el fondo, soy padre de dos hijos, estoy casado con una tecnólogo médico también y bueno, mi interés es poder llegar acá a este puesto para aportar. Efectivamente, he sido muy bien recibido, estoy muy agradecido de la recepción y la generosidad del doctor Miranda en particular, que es el director saliente, que hoy día me acompaña como subdirector médico. Y sin duda, el Hospital de Los Vilos es la institución de salud más importante de la comuna y tenemos que estar preparados para ese desafío. Creo que la contingencia nos obliga, pero hay también una serie de temas transversales de salud, la salud siempre es una preocupación. Hoy día se ha revalorizado respecto a la función pública de salud porque entendemos que la mayor cantidad de la población de nuestro país y de nuestra ciudad se atiende necesariamente a nuestro hospital. Entonces es muy importante, muy relevante darle a esa gente, a esa población la mejor atención posible, la mayor coordinación posible y que todos los recursos estén enfocados en cumplir esa misión. Bueno, aquí hay una serie de desafíos, pero también una cantidad importante de oportunidades. Me he encontrado con una estrategia que es una innovación muy grande a nivel de salud, que es un centro de diálisis público asociado a un hospital de baja complejidad, un hospital comunitario. Sin duda, la diálisis es uno de los trastornos más complejos para una persona y adicionarle los viajes, adicionarle las esperas, los traslados. Es algo muy complejo que solamente los pacientes pueden entender. Entonces, acercar esa estrategia a la comuna es de un valor tan grande que yo creo que es una tremenda oportunidad de hacer que muchos pacientes, un número no menor de más de 50 personas, van a mejorar significativamente su calidad de vida asociada a tener la diálisis de la misma ciudad. Eso por un lado. Y lo otro es el crecimiento que ha tenido el hospital, la proyección de un hospital nuevo. La idea es poder trabajar en un proyecto pre-inversional que de aquí a un periodo de seis años, a lo mejor un poco más, poder tener un hospital nuevo en Los Vilos y desarrollar estrategias asociadas al crecimiento de los hospitales comunitarios. Todo el trabajo que hay que hacer de coordinación intersectorial, que hoy día se está viendo muy reforzado por el tema de COVID, pero que se requiere en el día a día para hacer un trabajo con la municipalidad, con el intersector en general, educación, la seremia. Todo eso implica una serie de coordinaciones y desafíos que son parte de mi tarea y principalmente, y como un eje también muy importante, es escuchar a la comunidad, trabajar con ellos, con los líderes sociales, con los gremios, con los funcionarios del hospital. Porque esta es una tarea de todos. En realidad un hospital tan vital como institución dentro de una ciudad o de una comuna, es algo que tiene que ser de todos y tenemos que sacarlo adelante de la mejor manera. Los testeos son variables, pero en promedio estamos haciendo entre 8 y 12, 10 más o menos de forma regular. Se han hecho en las últimas semanas. Esto ha ido en aumento en cuanto al número de testeos. Efectivamente, nosotros hacemos un seguimiento. Estamos a cargo de, primero, hacer el seguimiento de los casos confirmados y tenemos la estrategia de hospitalización domiciliaria, que hay un equipo que se está dedicando a ese seguimiento y a monitorizar cómo están los pacientes. Efectivamente, cada día también estamos tratando de hacer todo lo que es la trazabilidad del seguimiento de contacto. Se contacta a las personas desde acá y, bueno, hacernos cargo de las muestras, que se van a estudiar los distintos laboratorios, recopilar los resultados. Todo ese trabajo se está haciendo y además la coordinación con el intersector, como les planteaba previamente, para poder asegurar que las cuarentenas se puedan llevar a cabo. Y eso, sin duda, no lo hace el hospital, sino que las distintas otras instituciones, el Ceremi, la alcaldía y todas las organizaciones sociales que están aportando para que esto se pueda generar. Incluso la empresa privada, que también aporta muchos recursos para poder generar la coordinación necesaria para que esto salga adelante. y, bueno, reforzar la idea de que la residencia sanitaria es una estrategia muy, muy importante para mantener el aislamiento y las condiciones de las personas que no pueden tener eso en su casa. Muchas personas necesitan, pero no tienen las condiciones habitacionales para estar aislados y la residencia busca eso, asegurar que la persona cuente con todos los recursos para poder protegerse de él y proteger a la comunidad. Entonces, es una acción de bienestar social y estar opuesto a esto es un poco por la desinformación que existe. Entonces, nuestra misión es aclarar que es una medida sanitaria que permite cortar el contagio y que es lo que buscamos porque todos queremos que esto se acabe en algún momento, pero requiere del esfuerzo y también de la participación y apoyo de toda la comunidad. Por eso las residencias son un punto clave y esperamos que sigan creciendo para que nuestros pacientes y los contactos que necesiten estar aislados puedan tener esas condiciones. Bueno, el laboratorio es clave. O sea, la única forma que tenemos de confirmar casos es a través de los exámenes de PCR. Y eso lo logramos con mayor cantidad de test y tener un laboratorio disponible, muy cercano, nos permite en el fondo acelerar los tiempos de respuesta. Porque en algún momento el tener pocos laboratorios hace que la respuesta a los exámenes sea muy lenta y eso demora mucho el tener la confirmación de un caso. El tener un laboratorio cercano, disponible, nos va a permitir aumentar la capacidad de resolución, acortar los días de espera del resultado y evidentemente eso también implica una serie de beneficios para los pacientes que están siendo testeados porque un resultado que llegue antes va a dar una respuesta respecto al estado del paciente y eso va a calmar un poco la ansiedad y también va a permitir acciones mucho más rápidas en el caso de nuestras acciones en salud. Es totalmente un beneficio y le da a nuestra provincia la posibilidad de tener una respuesta mucho más rápida. La prevención siempre en salud es muy importante y hoy día la pandemia es una de las medidas que más nos va a ayudar a salir de esto. El autocuidado, ya lo decía en nuestra entrevista anterior, el autocuidado es la mejor manera de poder protegernos y ser solidarios. Efectivamente también aquí hay la necesidad de apoyarnos. Las cifras a nivel nacional siempre se informan como un promedio, pero la realidad local es la que nosotros vemos y conocemos y tenemos que hacernos cargo. Entonces este trabajo mancomunado entre la municipalidad, el hospital y Seremi va a permitir que los recursos que tenemos disponibles se entreguen de la mejor manera. Evidentemente podemos cometer errores, podemos a lo mejor tener algunos inconvenientes, pero lo que buscamos es hacer la mejor coordinación posible para entregar salud de calidad a nuestra población y evidentemente juntos poder salir de esta situación compleja, pero que creemos y tenemos esperanza de que la vamos a poder lograr. Así que un mensaje de esperanza y también de mantener las medidas porque se necesita mucho hoy día eso. Tu prevención es vida. Tu prevención es vida. Tu prevención es vida.